En el libro de monografía Santa Cruz Chiquimulía de Eduardo Pineda Pibaral, el 10 de enero de 1886 los lugareños de las botellas y cacerías de Chiquimulía iniciaron los trabajos manuales para poder crear lo que hoy conocemos como el canal de Chiquimulía. El 9 de febrero de 1887 el presidente Manuel Lissandro Varías por medio de un decreto implementó que el gobierno central pudiera dar aportes económicos para avanzar con este trabajo que es impresionante hoy en día. Seis años después el presidente José María Rey Navarrios lo inauguró llegando al puerto de San José y dándole nombre como lo conocemos actualmente. La extinción del canal son de 140 kilómetros abarcando los departamentos de Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa. En el momento, nuestro espléndido piloto ahí tiene varios años de conocer el lugar. Estamos en una cruda competencia, ojalá que los logremos ganar. El recorrido turístico lleva de 6 kilómetros que está entre Monterrico y La Avellana. En el tortugario de Secón en Monterrico se puede hacer la liberación de las tortugas de Parlama para los que deseen. Es una excelente actividad. Ahí está la Parlama, está preparada una baby Parlama, lista para salir en este vasto océano. Vamos, 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 tortuguitas. Y allá podemos ver que van bastantes tortugas de Parlama. Hay unas que van avanzadas bastantes, hay unas que se han quedado un poco cortas, pero todas van animadas. Equipo muy gruesa que está luchando bastante contra las pisadas que se han quedado ahí. Seguimos viendo aquí la parte donde va la carrera de tortugas de Parlama. Como ya algunas ya han llegado a las olas, otras todavía van a un poco atrasaditas. Y ahí va la turibicha. Sigue la liberación de las tortugas de Parlama, aquí en el área de Monterrico, en el sema de Lausaca. En esta tarde que ya en la puesta del sol, el sol es muy hermoso. Entonces ya está terminando la carrera, ya casi está llegando al final. Y así termina este momento donde ya todas las, o casi todas, una quedó por ahí. Tortugas de Parlama ya han ingresado al área del mar, del pacífico de Guatemala, en el área de Monterrico. ¡Gracias!